El pastor terrenal dice, el pastor terrenal tolera mucho pecado en la iglesia, pero si usted lee la palabra se se va a dar cuenta de la realidad. Dios es santo, tres veces santo, por eso en esta noche yo le vengo exhortando en el nombre de mi Padre Celestial a que usted aprenda a humillarse, aprenda a adorar a Dios como realmente Dios lo ordena en su palabra. Dios habla de una y otra manera, mi palabra es dura dice el Señor y dice la Biblia. La palabra es más cortante que espada de dos milos, por cuanto duele cuando se predica, pero es palabra de mi Padre. Amigo que me está viendo hermano querido, Cristo pronto viene, la final trompeta sonará, sonará la final trompeta. Es necesario, es necesario buscar, es necesario humillarnos, humillarnos delante de nuestro Padre Celestial, Cristo vive. Muchas gracias hermano, Dios le bendiga. Va mi hermano, Dios le bendiga. Cristo Jesús, recompensa en sus ofrendas que están dando voluntariamente, Dios le bendiga. Y dice la palabra. La bendiga. Mateo 7, 21. Oh, no todo el que dice Señor, Señor, que entrará al reino de los cielos. Dice la palabra de mi Padre. Oiga, amigo, Cristo un día vendrá. Iglesia amada que me está viendo. Cristo vendrá. La final trompeta sonará. En cualquier momento. Por eso dice la palabra del Señor. El que no quiere entender mi palabra, dice Dios. Si no quiere obedecer, pues oiga. Gracias joven, Dios le bendiga. Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga a los amigos y a los hermanos. Algunos se molestan por la palabra, pero es palabra de Dios. Dios sabe, Cristo un día vendrá. ¿Qué cuenta le vas a dar, mi hermano? ¿Dónde estás ahorita, hermano, en Cristo? ¿Qué estás haciendo, mi hermano, en Cristo? ¿Dónde estás parado, hermano cristiano que me estás siguiendo? Dios le bendiga, varón, bendiciones. Dios le bendiga, muchachos, bendiciones. Dios le bendiga, bendiciones. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Ah, muchos han ignorado la palabra, ignoran la palabra de Dios. No le bendiga, bendiciones. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia? ¿Será que están preparados? Mateo 25, 1. Diez vírgenes, cinco de ellas eran insensatas. Cinco de ellas eran prudentes. Las cinco vírgenes prudentes tenían oigo aceite en sus vasijas. Estaban velando, velando la llegada del esposo. Mucha gente no está esperando la venida de Cristo. Ya se revolcaron con el diablo. Cristo pronto viene, arrepentidos y convertidos. Dice Dios, no seamos hipócritas. Jesús le dijo a los escribas y fariseos. Mateo 23, 27. Escribas y fariseos. Ustedes son hipócritas. Ustedes son hipócritas, dice Jesús. Ustedes por fuera andan bien blanqueados. Bien blanqueados como el panteón. El panteón por fuera está bien limpio, pintado, hermoso. Pero adentro está los huesos de muertos. Así son ustedes, le dijo Jesús. A los escribas y fariseos. Ustedes por fuera andan bien cambiado, bien bonito. Pero por dentro les corrompe el alma pecado. A inmundicia. Eso es la palabra de Jesús. Jesús un día le dijo a los escribas y fariseos. Y hoy hay mucha gente cristiana similar a los escribas y fariseos. Que por fuera andan bien perfumados, bien cambiados. Pero por dentro les corrompe el corazón, el alma pecado. A inmundicia. Por eso, razón tuvo Jesús cuando dijo, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios le bendiga, jóvenes. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los hacemos la invitación. Al terminar este recorrido, habrá alabanzas en la cancha. Estará cantando la pastora. Los invitamos. Cristo Jesús. Que les hace un llamado. A la iglesia. Al pueblo de Dios. Y también a los amigos. Palabra para todos. Hay palabra para todos. Hoy es necesario buscar a Dios. Humillémonos delante de su presencia. A que va de los ejércitos. Se doblará toda rodilla. Jóvenes, Dios bendiga. A que va de los ejércitos. Se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará su nombre. Si mi pueblo se humillare. Sobre el cual mi nombre es invocado, dice Dios. Y se convirtiere. De sus malos caminos. Yo iré de los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y salaré su tierra. Palabra de Jehová en esta noche. Levítico 18, 30. Guardá pues mi ordenanza, dice Dios. Guardá pues mis ordenanzas. No haciendo las costumbres abominables. Que practicaron ante de vosotros. Y no os contaminéis de ellas. Dios, Jehová, vuestro Dios. ¿Dónde están los cristianos verdaderos? ¿Hay cristianos en esta noche, en este lugar? ¿Hay cristianos o ya cayó de la gracia? Porque muchos que se la llevan de que son cristianos. Muchos que se la llevan de que son profetas. Sin vergüenzas. Tomar un ponche con guardo sin vergüenza. ¡Qué hipócrita! Que ya ahorita va a estar hablando profecías. Cuando llegan a la iglesia sin vergüenzas. Si usted celebra la Navidad. No me diga que es el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús no se celebra con ponche, guaro, cerveza, reggaetón, perreo. ¿O será que Dios amaneció con goma hoy y se emborrachó Dios con guaro allá en el cielo? ¡Yo soy santo! Dice Dios. ¿Dónde están los cristianos? ¡Los que se mezclaron! Reconcíliate con Dios. Porque muchos van a llegar a la iglesia. El día de mañana hablando lengua, profecías, orando. ¡Qué vergüenza! Cristo pronto viene. ¡Qué ejemplo está dando la iglesia! ¡Qué testimonio! Está dando el pueblo de Dios. ¡Qué testimonio! ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Por eso dice la palabra de mi padre. Que por la culpa de nosotros el Evangelio de Cristo es blasfemado. Porque decimos ser cristianos y somos hipócritas. Andamos de la mano con el diablo, entonces no estamos en nada. ¿Somos o no somos cristianos? Vivamos la palabra, pues. Dios les bendiga. Vivamos la palabra. Pastores con el árbol navideño. La iglesia, ¡qué vergüenza! Que de gracia hoy, la iglesia ha carecido hoy ya de conocimiento. No tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amigo, hermano Cristo te llama. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el tiempo en que puedes buscar a Dios. Si le has fallado a mi pobre, arrepiéntate hoy que tienes vida. No esperes caer en cama para entonces buscar a Dios de corazón. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Mientras Dios no nos chicotea, jugamos con el Evangelio. Hasta que Dios nos da de más duele, ahí nos afirmamos entonces. Pero hoy en esta noche, yo te hago la invitación. Para que nos uniemos todos delante de nuestro Rey. Él se merece la honra. Él se merece la gloria. Él se merece la alabanza. Ahora, retornamos hacia la cancha de este lugar. Si usted quisiera gozarse, ahorita al llegar a la cancha, habrá alabanzas por la pastora estará cantando. Los invitamos para que usted llegue. Dios bendiga a los amigos y a los hermanos. Cristo Jesús nos llama. Habrá alabanzas cristianas hoy en la cancha. Ahorita vamos a finalizar en la cancha. Los esperamos. Si quiere ir a escuchar las alabanzas. Cristo Jesús nos llama. Si hoy viera el Señor, ¿qué cuenta le entregaríanos nosotros? Si Cristo viera, ¿a dónde iría Jesús? ¿A dónde? Entra por la puerta estrecha. Ahí es donde Dios viene. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es el Padre. Nadie. Ni por Pedro, ni por San Caralampio, ni por Don Chemita, ni por la Llorona, ni por el Diablo. No, usted vaya al cielo. Jesús mismo lo dijo. En su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús nos dijo. Ni la tumba lo pudo detener. No lo detuvo el Diablo, ni la muerte. Ni la tumba lo pudo detener. Él vive. Él está a diestra del Padre. Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, dijo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no se va a salvar por adorar al Niatoche. No. San Caralampio dice. Un montón de muñeco dioses inventa la gente. Que la Llorona dice que la ciguanaba. Dice, arrepiéntate. Cristo pronto viene. Dios no es choco. Para que lo compares con muñeco de palo. Entre ojos y mira lo que tú haces. Amigo. Dios no es mudo. Él tiene boca y habla. Dice su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no es mudo. Y nadie puede ponerle apodos a Jesús. Duele la palabra, duele. Pero hay palabra de Dios. Bendito sea el nombre de mi Padre. Dios no es paralítico para que lo anden cargando. Él nos tiene a nosotros en sus lindas manos. Él nos lleva en sus manos. Muchos dicen. Nosotros no adoramos. Solo verenamos. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Cristo Jesús te llama. Él te ha llamado. Arrepentidos y convertidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo te llama. Busca a Jehová mientras puedes ir allá. Llamarle tanto que cercano está. Dios le bendiga. Los invitamos. Ahorita vamos a terminar este recorrido de la cancha. Habrá alabanzas. Estará cantando la pastora. Los invitamos. Vengas. A gozar con nosotros. Cristo Jesús lo ama. Bendiga hermana. Él tiene planes. Propósito para nosotros. Les hacemos un llamado. A buscar a Dios. Es una orden de Dios. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Niños. Jóvenes y señorita. Dice Salmos. Ancianos. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Humillémonos delante de su presencia. Jehová. Jehová es tu guardador. Jehová. Él te guarda, amigo. Cristo para un gobierno. Dios le bendiga. Los invitamos. Vamos a finalizar en la cancha. Estará cantando la pastora. Estará cantando. Amamita. Estará cantando la pastora. Los invitamos. Vamos a finalizar con alabanzas. Cristo Jesús nos llama. Busquemos de su presencia. Mientras hoy podemos. Tenemos la oportunidad. Humillémonos delante de Dios. No esperes caer en cama. No esperes que venga el accidente. No esperes. Que venga la desgracia a tu vida. Hoy es el tiempo que Dios te hace un llamado. Dios les bendiga. Los invitamos. Vamos rumbo a finalizar en la cancha. Estará cantando la pastora. Traemos otra bocina que nos está esperando ahí abajo. Dios les bendiga. Los invitamos. Jóvenes, señoritas, ancianos. Vénganse. Gozémonos en el nombre de Jesús. Si usted necesita el perdón de Dios. Lo invitamos. Para que usted se acerque a Dios. Y no espere llegar a un hospital. No espere caer en cama postrado. Hoy, papá, Dios le hace un llamado. Hoy Dios lo llama. Hermano. Palabra de Dios te he venido a dar. Si te enojas es tu problema. Pero si te has fallado a Dios, reconcíliate. Reconcíliate. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Los invitamos. Vamos a finalizar este recorrido. En la cancha. Habrá la bancha. Estará cantando la pastora. Vénganse y gozémonos todos en el Señor. Cristo Jesús nos llama. Un día Él vendrá. Venga, mire, hermana. Venga, mire, hermana. Venga, hermana. El que ha de venir vendrá. La iglesia debe estar preparada. Ponela. Cristo pronto viene. Aleluya. Aleluya. Cristo vive en la tierra y mi corazón la reina para siempre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted no va a llegar al Padre por San Caralampi, San Judas Tadeo. Que don Chemita, que la Llorona, que la Ciguanaba. ¿Cuántos dioses inventa la gente? Si la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres, solo uno son nada más. No hay San Caralampi aquí, aquí, aquí. No hay San Caralampi, Tadeo. La Llorona dice, que la Ciguanaba dice. A usted le gustaría que le pongan apodo. Si usted es chiquitillo, le gustaría que le digan enano. Si usted es moreno, moreno, le gusta que le digan negro, carbón. ¿Por qué usted dice que Jesús es negro? Cristo negro de esquifula. Los negros somos nosotros. Cantar de cantar, le dice. Mi amado es blanco y rubio. Señalado entre diez mil. ¡Negro tiene el alma inmundicia! ¡No le pongan!